¿Qué es la CODEMAR? La Coalición en Defensa de los Mares de México ¿Pero qué significa? Es una voz que está proponiendo cosas, está exigiendo cosas por la defensa de nuestro patrimonio natural en los mares de México. La CODEMAR no busca parar la pesca, lo que busca es que nos dure la pesca toda la vida como mexicanos. Tienes una diversidad de especies enorme que hoy para el turista significa una grandísima oportunidad. Una reserva de la biosfera, una categoría que protege una zona núcleo, un espacio natural prístino y rodeado por una zona de amortiguamiento, un buffer, donde se permiten actividades productivas. Lo que va a permitir la reserva es que las comunidades ribereñas, que el gobierno del estado, que las universidades, que los investigadores, que las organizaciones no gubernamentales, que el gobierno federal se pongan de acuerdo y creen un sistema de manejo del área.